Estoy a las órdenes, pero brevemente, por favor, porque estamos en pleno trabajo. Sí, se encontró otro cuerpo más. Se encontró otro cuerpo más, exactamente. ¿De qué se sabe ya de qué sexo? Aún no. Estamos visualizando porque todos los cadáveres, este también, como el primero, estaban absolutamente taponados con cemento, inclusive, por lo tanto se cavan posas, son posas cerradas. Esta es la segunda que estamos abriendo y, bueno, todavía no pudimos ilucidar ni de qué sexo es ni qué características tiene. Lo único que sí podemos afirmar es que el primer cuerpo que se encontró falleció por una muerte violenta, porque a simple vista se notaba que estaba atravesado prácticamente por dos varillas y llegó a una muerte muy violenta, definitivamente. Estamos en búsqueda de más cadáveres, por si, ojalá no sea así, pero es una presunción. Es una presunción porque la gente que estaba viviendo acá, es gente que hace ya, según los vecinos, hace más de una semana que no fueron visualizados, digamos. Bueno, esa es toda la información que yo puedo dar por el momento. De acuerdo a los datos que nos dieron, doctora, en el lugar vivían una señora ya mayor con la hija y dos nietos. Exactamente, así mismo. Esa información creemos que está confirmada porque encontramos fotografías sobre el cadáver de menores, inclusive, del primer cadáver. O sea que es una situación que no está comprobada de ninguna manera. Hay muchísimas cosas. Estamos prácticamente empezando con la investigación. Por lo tanto, no puedo dar mayores informaciones. Es solamente que son ya dos cadáveres hasta este momento. Dos cadáveres hasta el momento. Sí. Pero no se descarta un... Y no descartamos, no descartamos porque estamos visualizando otras fotos con las mismas características que la primera, por ejemplo. Ah, ya se ha tirado la misma. Y así abrimos la segunda porque era de las características parecidas a la primera. Y bueno, y hay dos o tres más semejantes, digamos. Pero no tenemos la certeza de que haya nada dentro, ¿verdad? O sea que, pero sí, estamos revisando obviamente por cualquier motivo. El segundo ya es confirmado. ¿Y en qué sector se visualiza esas otras señales, por decirlo así? En el fondo, señor. En una pequeña habitación del fondo de la casa. Todavía también está por verificarse la segunda planta del domicilio. O sea que el trabajo es arduo. O sea que todavía no estamos, prácticamente estamos empezando. Vamos a tratar de... Tienen que prever iluminación para lo que resta de la jornada también. Así mismo, así mismo. Bueno, les dejo por el momento... Gracias, muy amable. A las órdenes que lo dejo. Bueno, gracias, Fica. Es mil dólares. Es mil dólares, sí. Nos confirma el hallazgo de un segundo cuerpo. Primero que el primer cadáver, o sea la primera víctima que rescataron, falleció de una muerte violenta. Sí, motivada. Por lo menos recibió dos, estaba el cuerpo atravesado por dos varillas de hierro, decía. Sí. O sea, murió de una manera... Violenta. Violentísima. Ahora se encontró un segundo cuerpo y no se descarta más hallazgos. Porque supuestamente hay más fosas de las mismas características en las que encontraron el segundo cuerpo. Y repetimos, nosotros ya tenemos la identidad de propietario de ese vehículo, o por lo menos a nombre de quien figura la chapa. Lo que me llama la atención es que es un vehículo, un vehículo año 1999 que se inscribió en el registro transitorio. O sea, nos cuenta con cédula verde, digamos, ese Mercedes Benz que estaba allí estacionado hace bastante tiempo. Y tenés el nombre de la persona, ya lo dijimos de hecho, ¿verdad? Ya lo dijimos, pero vamos a repetir el nombre de este dueño, o por lo menos a cuyo nombre figura todavía. Figura la placa de ese automóvil Mercedes Benz A160. Roberto Cáceres Monín. Yo, como se dice, googleé ese nombre y me vinculó a gente relacionada con la escritura, con la literatura. Pero no tengo confirmación de eso. Y ahí está la fotografía que acabamos de enviar a la producción. Esa es una parte del interior ya, ¿verdad? Ahí, ahí, el hallazgo. Del segundo cuerpo. De los cuerpos. Ahí están trabajando. Ajá. Es una especie de pasillo ahí. Si sacamos el zócalo, señor director, por favor, para que se pueda visualizar mejor. Ahí tenemos. Y fíjate la cantidad de... Y todo ese cementado tiene que romper. Y allá tenemos la puerta esa atravesada también con un elemento, no sé si metálico o de un maderamen, que sirve también de cerradura por dentro. Hay que decirlo eso. Y un montón de, no sé si prendas, finbolsas. Hay más autos allá adentro, ¿eh? ¿Perdón? Hay más autos allá adentro. Hay más vehículos también. Y en la línea Mercedes. Es el cuasiclón que se movió en lugar para rescatar el primer cuerpo. Y luego ese automóvil Mercedes 160. El de color azul. Ahora hay uno, un Mercedes también, de color plata, gris.